Madrecita Para siempre Cuando yo soñaba Que ella volvía a mi lado Mis ojos Sus lágrimas Porque no dormí No llores madre querida Que aumentas mis penas Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirvió una copa de vino Que un sentimiento Me invade el alma Y hoy va a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Salud Sírvete lleno Por esa mala mujer Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno No tengas miedo Porque somos Los fanáticos De la cumbia La doble A No llores madre querida Que enfrenta mis penas Pásame la guitarra Que quiero cantar Sirvió una copa de vino Que un sentimiento Me invade el alma Y hoy va a recordar Nunca volvió No, no, no Nunca volvió No, no, no Nunca volvió El estudio Bromaster La doble A Orgesta Orgesta Gracias.